Pone, yo te quiero, yo me muero por tu amor Pone, en tu boca la miel puso tu dulzor Ven aquí que te quiero y que todo tesoro eres tú para mí Pone, ay, al arrullo de tu palma pienso en ti Pone, ay, de mis sueños si no oyes la queja de mi voz Pone, ay, si no vienes me moriré de amor Pone, ay, de mis sueños te espero con ansia en mi cana Pone, ay, si no vienes me moriré de amor Pone, ay, de mis sueños si no vienes me moriré de amor Pone, ay, si no vienes me moriré de amor Pone, ay, de mis sueños si no vienes me moriré de amor Pone, ay, de mis sueños si no vienes me moriré de amor Pone, ay, de mis sueños si no vienes me moriré de amor Ven aquí que te quiero y que todo tesoro eres tú para mí Y con él, al arrullo de tu palma pienso en ti Oye el eco de mi canto de cristal No se pierda entre el rumbo y el marigua